Maranquilla es una de las ciudades de Colombia que desarrolla proyectos de impacto nacional. Este tipo de evento nos ayuda a conocer las nuevas actualizaciones sobre las herramientas y productos que tiene Erie. Nos permite interactuar con diferentes empresas de la zona para poder ver qué proyectos que están haciendo estamos haciendo nosotros desde nuestra área. Erie es una herramienta muy funcional que nos permite estos tipos de análisis realizarlos de una manera mucho más completa y eficaz. Realmente los laboratorios tanto los que hacemos en estos espacios como los que ofrecen la herramienta en su página web son de vital importancia pues el conocimiento que uno adquiere ahí para potencializar las herramientas o los desarrollos que uno tiene dentro de la empresa que son herramientas que nos permiten a los usuarios visualizar la información geográfica de nuestra infraestructura e interactuar con ella pues para utilizarla como apoyo de sus procesos de gestión. Nos damos cuenta que en algunas de las herramientas trabajos que nosotros podemos durar dos a tres horas ARGIS posee otras bondades mucho más eficaces que nos minimiza el trabajo precisamente de esos análisis. Entonces tanto la manera de graficar, la manera de interpolar todas esas capas de información son mucho más veraces y mucho más eficaces.